¿Spider-Man puede vencer al castigador? Lamentablemente no, a menos que Parker realmente peleó con intenciones de atrapar a Castle a toda costa, ya que Frank Castle, a pesar de enfrentarse contra héroes, siempre peleó como si su vida dependiera de ello, al grado de dejar completamente snockeados o incluso incapacitados a personajes como Hawkeye o Daredevil, siendo noqueado en un perro de ocasiones Peter al intentar detener al Punisher, aprovechando este último para tomar prestado sin permiso los lanzarredes del amigable Arácnido. Vaya dato, ¿no crees? ¡Suscríbete al canal!